El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la decimasexta semana del tiempo ordinario. Salmo tomado del capítulo 15 del libro del Éxodo. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor sublime su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Arrojó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron. Cayeron hasta el fondo como piedra. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria.